Hoy vamos a hacer chocotejas y necesitamos cobertura bitter y para el relleno crema con sabor a chocolate y avellanas y algunos toppings como pecanas y cereal y el molde. Primero vamos a empezar derritiendo el chocolate hasta que nos quede así y vamos a ir poniendo una cucharadita en cada espacio. Ahora con la ayuda de un pincel, créanme que va a ser mucho más fácil, vamos a esparcir todo el chocolate por todo el molde. Llegó mi parte favorita, el relleno y vamos a poner ligeramente un poquitito de crema de avellanas y vamos a echar nuestros toppings, en este caso cereal y pecanas y vamos a volver a rellenar con la crema de avellanas. Otra capa de chocolate y listo, lo llevamos a la refrigeradora por 10 minutos aproximadamente y vamos a tener esta delicia.